Minusca Minusca Muuu Mira que risos a la voz volviendo Miii Mira, mira, mira Mira, mira M-I-C-K-E-Y M-O-U-S-E M-I-C-K-E-Y 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 ¡Ajá, como empezaron! ¡Micky! ¡Micky, señala que te muestro! ¡Micky, que te muestro! ¡Micky, mira! ¡Hola, que te muestro! ¡Hola! ¡Ajá, le ven! ¡Vámonos a él! ¡Ajá, que te va a ir! ¡Miki! ¡Anda! ¡Anda! ¡Miki! 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 ¿Qué está dando? ¡Miki! ¡Ahora puede! ¡Miki! ¡Miki! ¡Aña! ¡Ahora puede dar regalo! ¡Miki! ¡Nala! ¡Miki! ¡Miki! ¡Dabied, mi buen ser! ¡Mira David! ¡Poi que da regalos! ¡Está dando regalos! ¡Adviero que está dando regalos! ¡Venga David! ¡Qué está dando regalos! ¡Ven! ¡Un beso! ¡ Wie vieux! ¡zan! ¡Impos! ¡Vam! ¡Es Miki! ¡Es Miki! ¡Es Miki! ¡Es Miki! ¡Es Miki! ¡No me gusta Miki! ¡No me gusta Miki! ¡Es Miki! ¡Pues no creas que Víctor es que le gusta cualquier cosa! ¡Es Miki! ¡No se va! ¡Se va Miki! ¡Hala! ¡Vete con Miki! ¡Corre! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡A ver! ¡Ponela al lado! Ahora copió mucha peluda ¡A ver! ¡Miren! ¡Sí! ¡Me voy! ¡Hola Miki! ¡Hola Miki! ¡Miki! ¡Te da regalo! ¡Te da un regalito Miki! ¡Sí! ¡Es muy bueno! ¡Te da un besito! ¡Un besito Miki! ¡Hola! ¡No quieres! ¡Ay! 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 ¡Pontadones! ¡Ay! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Es que esa cara! Es que esa cara que tiene Miki que parece que tiene un accidente aéreo! ¡Ya! ¡Ya queda polla por tal parte! ¡Que no está allá! ¡Ay! ¡Ayúdame que me estoy asociando! ¡Qué bien! ¡Es tirante! ¡Vete a quítatelo! ¡Quítatelo ya! ¡Ya está metido! ¡Ya está metido! ¡No extraña que la niña llore! ¡Quítatelo! ¡Es que esto! ¡Es que esto! ¡¿Qué tal mate?! ¡Ay! ¡Aaaah! ¡Toma! ¡Vete con Cherche! ¡Que vive pesado mucho! ¡Corre! ¡Te coge Cherche! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Que no ha dicho nada! ¡¿Cómo se? ¡Sofía! ¡Es Miki! ¡Es Miki! ¡Es Miki! ¡Es Miki! ¡Es Miki! ¡Ya ha venido! ¡No digas! ¡No digas! ¡No digas! ¡No digas! ¡No digas! Gracias.